Cuento XIX Lo que sucedió a los cuervos con los búhos Hablando un día el conde Lucanor con Patronio, su consejero, díjole así. Patronio, yo tengo un enemigo muy poderoso, el cual tenía en su casa a un pariente suyo, a quien había criado y hecho mucho bien. Un día se pelearon y mi enemigo le ofendió de obras y palabras, por lo cual el pariente, aunque tenía mucho que agradecerle, viendo el daño que había recibido y buscando el modo de vengarse, se vino a mí. A mí me parece que ello me conviene, porque, como éste me conoce muy bien a mi enemigo, puede aconsejarme la mejor manera de hacerle daño. Por la confianza que tengo en vos y en vuestro buen criterio, os ruego me digáis qué es lo que creéis que debo yo hacer. Señor conde Lucanor, respondió Patronio, en primer lugar, os aseguro que ese hombre ha venido a vos para engañaros. Para que mejor comprendáis cómo quiere hacerlo, me gustaría supierais lo que sucedió a los búhos y a los cuervos. El conde le rogó que se lo refiriera. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, los cuervos y los búhos tenían entre sí guerra. Los cuervos iban perdiendo, porque los búhos, que acostumbran a andar de noche, mientras que de día se ocultan en cuevas que son muy difíciles de encontrar, venían por la noche a los árboles donde estaban los cuervos y mataban o herían a muchos de ellos. En vista de lo cual, un cuervo muy sabio, a quien afligía mucho el daño que los de su especie recibían de los búhos, habló con los cuervos, sus parientes, y les explicó el modo de vengarse. Y el modo fue éste. Primero los cuervos le arrancaron las plumas de todo el cuerpo, dejándole solo un poco en las alas, con las que volaba con dificultad. Así maltrecho se fue a los búhos y les dijo que le habían hecho esto por aconsejar, entre otras cosas, que no lucharan contra los búhos. Por lo cual estaba dispuesto, si ellos querían, a enseñarles cómo podrían vengarse de los cuervos y hacerles daño. Cuando los búhos oyeron esto, se alegraron mucho, y creyeron que por éste medio lograría la victoria, con lo que empezaron a tratarle muy bien y a confiarle sus secretos y resoluciones. Había, sin embargo, entre los otros búhos, uno muy viejo y que había visto mucho, el cual, comprendiendo el engaño del cuervo, se fue al caudillo de los búhos, y le dijo que estuviera seguro de que aquel cuervo había venido para averiguar lo que ellos hacían, por lo que no era obrar con prudencia el admitirle en su compañía, mas no fue creído. Al ver lo cual se separó de ellos, y se fue a una tierra donde los cuervos no le encontraran. Los otros búhos se fiaron del cuervo. Cuando a éste le crecieron las plumas, dijo a los búhos que, pues podía volar, se iría en busca de los cuervos y vendría a decirles dónde se encontraban para que pudieran matar a todos. Esto a los búhos les agradó mucho. Al llegar el cuervo donde estaban los otros, se juntaron muchos y, enterados de todo lo que hacían los búhos, fueron contra ellos de día, cuando no vuelan y se hallaban libres de temor, y mataron a tantos que los cuervos quedaron vencedores. Este daño les vino a los búhos por fiarse del cuervo, que era enemigo natural de ellos. Vos, señor conde Lucanor, pues sabéis que este hombre que se vino a vos es pariente de vuestro enemigo, y él también ha de serlo, como todos los de su linaje, de ninguna manera lo tengáis con vos, ya que podéis estar seguro de que no ha venido sino a engañaros y a haceros daño. Pero si él os dijere servir desde lejos, de modo que no os pueda perjudicar ni enterarse de nada de lo que hacéis, y le llegara a hacer tanto daño a vuestro enemigo, de quien él es pariente, que nunca ya pudiera venirse con él, entonces, y sólo entonces, podríais fiaros de él, pero siempre de manera que no os pueda venir por ello mal ninguno. El conde tuvo este por muy buen consejo, obró según él y le fue muy bien. Viendo a don Juan que este cuento era bueno, lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así. Al que enemigo tuyo solía ser, nunca le debes en nada creer. Gracias. 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 Gracias.